Seguimos con más de Puerto Rico Gana, señoras y señores. El que nos tiene a todos así buscando a ver. ¿Cómo lo hizo el mago? Sí, dímelo, mago. Gracias, Ale. Gracias. Saludos. ¿Quién es la que hay? Buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Mira, un besito para todos ustedes que disfrutan la magia en casa. Mira, Ale, yo tengo un papel blanco, tengo un vaso, tengo un líquido verde. Ajá. Y tengo las instrucciones, el tutorial del efecto. ¿El tutorial? Sí, me llegó nuevo, he estado haciendo actividades. Ajá. Así que tengo las instrucciones, las leemos aquí y lo seguimos paso a paso a ver si nos sale. Dale, dale, sí. Mira, las tengo en mi teléfono. Ok. Ale, aquí está. Ahí dice instrucciones. Te la leo. Sí, la primera. Instrucciones. Ajá. La uno, muestras el vaso. Muestro el vaso. Ajá. Ajá, un vaso. Transparente. Ajá. Muy bien. Paso dos. Paso dos. Muestra el papel. Muestro un papel. Muestro un papel. Ok. Paso cuatro. Eh, ok, pues si dice cuatro, dile tres. Paso tres. Ajá. Con el vaso, haz un cono de papel y luego retira el vaso y te quedas. Con el vaso, haz un cono de papel y luego retira el vaso. Te queda, o lo dejas ahí. Para crear la forma y saco el vaso. Exacto. Ok. Eh, próxima. Haz unos movimientos mágicos. Ok. Próxima. Echa cualquier líquido dentro del cono de papel. ¿Cómo? ¿Y qué más? No olvides colocar el vaso primero. Espera. No olvides colocar el vaso primero dentro del cono sin que se den cuenta. Espera. Ok. Ya eso se me hizo tarde. ¿Qué más? Si lo olvidaste, estás en problema. Estoy en problema. Y la... Haz magia para que el líquido dentro del cono entre al vaso sin virar el cono de papel hacia abajo. No. Y después dice suerte. ¿Dice suerte? Dice suerte. Magia. Sí, no puedo... Listo. Ahí está. El líquido de jugo. Gracias por ese aplauso. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Ale está muy cerca. Ale está muy cerca. Gracias, Ale, por disfrutarlo. Gracias por ese cariño. Esos aplausos que ustedes me dan en casa. Besitos. ¿Cómo lo hizo? Mago, ¿dónde te podemos conseguir? Fácil. Para las actividades, para los shows. Mira, para una actividad, si tienes Facebook o tienes Instagram, por ahí puedes seguir mi carrera. Mago MC. Y para las contrataciones, 939-284-7175. Fuerte la presa para el Mago MC. Gracias por estar con nosotros. Y hoy, señoras y señores, nos vamos. Último finalista, último día para mi amigo. Nos vamos por el carro Cero Millas, Jadín. Llegó el momento. Mira, esa huevo espectacular. Gracias a Campo Olor, celebrando 25 años. Oye, desde mañana comenzamos con las semifinales por el carro Cero Millas. Que si va, sí o sí, el lunes 16 de agosto. Gracias a Campo Olor por el apoyo. Y te invitamos a conocer su salsa italiana, hecha con manos puertorriqueñas, con sus cinco variedades. Tradicional, sabor a carne, pizza, seta y marinara. Encuéntralo en tu supermercado favorito, Campo Olor, celebrando 25 años. Campo Olor, nada se compara con su sabor a campo y la familia. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien. Qué bueno que estás con nosotros, Ángel. Ok, sabes que hoy te tengo que hacer todas las preguntas que te faltan a ti. Sí. Ok. Mira lo que sucede, Ángel. Estos cuatro competidores que están en la parte de atrás de ti, están en el top four. Ya ellos hasta hoy, esos son los cuatro que van ya para la final por el carro. Ahora, si tú contestas hoy y le pasas, por decirte, el último que entró, Ernie Carraquillo, que tiene 41 correctas. Si tú pasas ese récord o pasas a Adriana o pasas a Diana, tú entras en los cuatro. Tú tienes 15 preguntas hoy. Ok. Buena suerte. Vamos a ver si entras a los top four. Vamos allá. Wow. Sin presión, Ángel. Pero hoy es el día. ¿Está bien? Sí. Vamos a la primera pregunta. Buena suerte. Vamos al mambo. Vamos a ver si entra, Ángel. Vamos allá. ¿En qué país nace el río Paraná? A Uruguay, B Brasil. A Uruguay. A Uruguay. Eso es incorrecto. Brasil. Próxima. ¿Qué océano se encuentra en la costa este de los Estados Unidos? A Atlántico. B Pacífico. A Atlántico. A Atlántico. Eso es correcto. Próxima. ¿Cuántas naciones forman parte del Reino Unido? A4. B2. A4. A4. Correcto. A4. Próxima. ¿En qué actual país se encuentran las ruinas de la antigua ciudad de Troya? A Pakistán. B Turquía. B Turquía. B Turquía. Eso es correcto. Próxima. ¿En qué continente se encuentra el Golfo Pérsico? A África. B Asia. A África. B Asia. B Asia. Y eso es correcto. Asia. Próxima Ángel. ¿A orillas de qué mar se encuentra la ciudad italiana de Venecia? A Martí Reno. B Mar Adriático. B Mar Adriático. Y eso es correcto. Mar Adriático. Próxima. ¿Quién es el autor de la novela El Conde de Montecristo? A Hermán Melville. B Alejandro Dumas. B Alejandro Dumas. Y eso es correcto. Próxima. ¿Cómo se llama actualmente el país que está en el territorio que habitaba la civilización Totonaca? A México. B Venezuela. A México. A México. Eso es correcto. A México. Próxima. ¿En qué cordillera se encuentra el Monte Everest? A Los Andes. B Himalaya. B Himalaya. B Himalaya. Eso es correcto. Próxima. ¿En qué año murió el expresidente venezolano Hugo Chávez? A 2009. B 2013. B 2013. B 2013. B 2013. Incorrecto. 2009. Próxima. ¿Por qué dos países pasa el río Duero? A España y Portugal. B España y Francia. ¿Tenés tiempo? Adelante Ángel. B España y Francia. B España y Francia. Eso es incorrecto. España y Portugal. Próxima. ¿Cómo se llama el pequeño país que se encuentra dentro de Sudáfrica? A Uganda. B Lesoto. B Lesoto. B Lesoto. Eso es correcto. Próxima. ¿En qué continente se encuentra el lago de Constanza? A Europa. B América. A Europa. A Europa. Eso es correcto. Próxima. ¿En qué país se encuentra el río Potomac? A Francia. B Estados Unidos. B Estados Unidos. B Estados Unidos. Eso es correcto. Próxima. Según la historia narrada en el Evangelio de Mateo. ¿Qué guió a los Reyes Magos? A la estrella de Belén. B El reflejo de la luna. A la estrella de Belén. Y eso es correcto. Y me dice producción que entró a los cuatro. Ángel, entraste a los cuatro que van por el carro. Ángel, al micrófono. ¿Qué te pareció? Me dieron por donde me duele hoy. ¿De qué? Me dieron por donde me duele. Te dieron duro, pero la sacaste súper bien. Sí. Estaban los cuatro y ya sacaste a uno de ellos, el que tiene menos pu... Ahora estás tercero. Ok. Ya vas por el carro, Ángel. ¿Con quién estás hoy? ¿Con quién andas por ahí? Papá y mamá y hermano gemelo por ahí también. Vengan para acá un momentito. Vengan para acá rápido a la familia. Vengan para acá. Hermanos gemelos. Denle hermanos gemelos. Vengan para acá. Ángel, como te digo una cosa, te digo la otra. Muchas felicidades. Pero los otros tres que están ahí, que van a competir, ustedes cuatro, están bien duro. Así que, quieres el carro, tienes que trabajarlo. Vengan para acá. Ese es el hermano gemelo. Ahí está papá, mamá y el hermano gemelo. Papá. Le estoy comentando a Ángel que ya él entró a los cuatro que van por el carro. Pero los otros tres que van ahora contra él, que ya es la final, están bien fuertes. Así que él tiene que seguir estudiando, tiene que seguir trabajando por ese carro. Le deseamos lo mejor a ti, a los tres participantes y buena suerte. Éxito. Fuerte el aplauso para Ángel. Fuerte el aplauso. Un abrazo ahí a su mamá. A su papá que entró. Míralo ahí. Ellos son los cuatro que van por el carro. John Rosa. Quedaría así. John Rosa. Diana Resto. Ángel, que entraste tú ahora. Y Ernie Carraquillo. Adriana Rodríguez. Ernie Carraquillo se elimina. O sea que Ángel entra por Ernie Carraquillo. Esos son los cuatro que pasan a la próxima ronda. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Viene por ahí el talent show de famoso que está bien bueno. Quédate ahí. Te va a reír un montón. Vengo ya. También la galera canina y mucho más. Mi primer carro. Es presentado por Sofrito Campolor. Sabor a campo. Que nace de mi tierra en Puerto Rico.